¿Cómo quieres que me aclare si aún soy demasiado joven para entender lo que siento? Pero no para jurarle al mismísimo ángel negro que si rompe la distancia, que ahora mismo nos separa, volveré para adorarle. Le daría hasta mi alma, si trajera tu presencia a esta noche que no acaba. Te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. Oh, ¿cómo quieres que te olvide si tu nombre está en el aire y sopla entre mis recuerdos? Si ya sé que no eres libre, si ya sé que yo no debo retenerte en mi memoria, así es como yo contemplo mi tormenta de tormento, así es como yo te quiero. Te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. Amor, te necesito, como a la luz del sol, en tus ojos el abismo donde muere mi razón. Amor, ¿cómo quieres que te olvide si 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 te olvide. Amor, te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. Amor, te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. Amor, te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. Amor, te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. Amor, te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. Amor, te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. Amor, te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. Amor, te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. Amor, te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. Amor, te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. Amor, te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. Amor, te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. Amor, te necesito, como a la luz del sol. Amor, te necesito. video, though. I would love to know what that was about. I thought that her voice was really lovely. It felt very emotional. Anyway, uh, it was a good video. It was a good song. Thank you for recommending it.